Nadie forma pareja para separarse, obviamente. La pareja construye un ideal, un proyecto, y obviamente que ese proyecto apunta a lo que apuntamos todos los seres humanos, que es ser felices. ¿Qué pasa cuando eso no funciona? Entonces viene la separación, viene el duelo que hay que hacer por ese ideal. Y muchas parejas logran transformar ese duelo, hacer ese duelo, pasar por esa etapa donde dicen, bueno, los dos no funcionamos. Porque como decimos siempre, el tango se baila de a dos. No hay culpables e inocentes, sino que cada uno hace algo que retroalimenta la conducta del otro. Ahora, cuando la pareja pierde ese ideal, ese proyecto que tenía, se entra en un estado de duelo afectivo. Porque siempre que hay una pérdida tiene que haber un duelo. La persona empieza el separado, tenemos que saber que siempre, antes de una separación física, hay un divorcio emocional. Nadie se separa de un día para el otro, físicamente hablando, sino que antes hubo un proceso de distanciamiento, de pérdida del amor romántico, de rutinización, de peleas, etcétera, de diferencias, que hicieron que la pareja se vaya separando hasta lograr la separación completa. ¿Qué pasa cuando una persona queda separada? Empieza a experimentar determinadas conductas, como, por ejemplo, volver al pasado, los retrocesos hacia el pasado, empezar a recordar, acá pasó esto, acá comimos, me acuerdo que acá nos dimos el primer beso, acá vivimos tal experiencia. Y ese retroceso al pasado es como cuando uno está manejando y mira por el espejo retrovisor. Dicen que uno avanza mirando hacia atrás. Entonces la persona empieza a querer construir un nuevo mañana, pero sin olvidar ese pasado. Cuando miramos hacia el pasado y recuperamos las cosas buenas que vivimos en la pareja y también las cosas malas, entonces dejamos de divinizar, Alex, o de satanizar. Hay parejas que se separan, vos sabés que la mayoría que inicia la separación son las mujeres, pero los primeros que forman pareja más rápido son los varones y en general con alguien mucho menor. Lo cual no significa que cuando alguien forma pareja cerró ese duelo. Cuando alguien queda enganchado, divinizando a Alex o satanizándolo como el origen de todos los males, quedó enganchado y no va a poder formar una nueva pareja. Retrocesos hacia el pasado. Otro elemento importante a nivel psicológico es que uno empieza a descubrir quién soy yo ahora sin mi pareja. Cinco, diez, veinte años juntos, de una manera, con un piloto automático. ¿Quién soy yo ahora sin mi pareja? Entonces uno empieza, por eso muchas chicas se separan, van a la peluquería, empiezan, cambian de amistades. Efectivamente. Pero eso es un cambio que tiene que ver con lo de afuera, por ahí, para reflejar un cambio interno, ¿no? Claro. En este caso, haber quedado soltera o volver a la soltería. Empezar a recuperar cuántas cosas quedaron en el pasado, olvidadas, encajonadas. Entonces uno empieza a tener distintas amistades, a probar nuevas cosas, porque empieza a ensayar quién soy yo ahora sin mi pareja. Y por otro lado, aparece esa ambivalencia que decíamos antes, ¿no? Sentirme culpable y a la vez disculparme y decir, no, la culpa la tuvo el otro. Los divorcios, las separaciones tienen que ser positivas, el ideal de común acuerdo, con los menos abogados posibles en el medio, especialmente cuando hay chicos en la pareja y chicos chiquitos que no queden atrapados, triangulados, lo llamamos en psicología, ¿no? Cuando alguien queda en el medio de dos. ¿Y qué papel tienen las amigas o los que opinan? Bueno, muy importante esa pregunta, Manuel, porque todo el mundo te opina. Te dicen, no, vengate, arrebentala, arrebentalo, hacele esto y aquello. Tenemos que resguardar... Los que opinan sin preguntar, ¿eh? Claro. Si se les haya preguntado. Resguardar ese proceso de separación, consultarlo con el terapeuta, con un buen abogado si es necesario, por supuesto, pero resguardarlo de comentarios de gente que alimentan el odio, la venganza, el resentimiento. El tango se baila de a dos y es muy importante cerrar bien una puerta para poder comenzar una etapa nueva. ¿Qué pasa a aquellas personas que se separan y no pasan, no miran hacia atrás, ni les importa, ni quieren pasar por... ...parecidos, directamente se lo miran adelante? Se llama negación eso, ¿eh? Dar vuelta a la página, lo hacen muchos varones. Dicen, bueno, ya está, se terminó la historia, a otra cosa mariposa, seguir para adelante. Pero, ¿qué pasa? La procesión va por dentro. Todas nuestras experiencias las tenemos que evaluar. Necesitamos recuperar la conciencia de la hora y de... No, pero yo me refiero, aquel que ya no le importa nada, está todo bien, no importa, chao. Sí. Ni nada, ni... Pero no evaluó. Se evaluó, chao, fuera, listo, adiós. Evaluó, entonces. Sí, evaluó. Evaluó, aprendió. Hay velocidades para evaluar. Algunos más lentos, otros más raros. Perfecto. Hay que verlo hacia el momento. Pero hubo evaluación. Bueno, sí, claro. Perfecto. Entonces, cuando hubo evaluación, uno recupera las cosas lindas de la pareja, las cosas feas de la pareja, y recupera los proyectos personales de aquí para adelante, es decir, el mañana, entonces eso decimos que cerró bien el duelo. Ah, bien. Es decir, cerró bien una etapa, porque no se puede construir sobre ruina. Claro, una vez realizado el duelo, ya puede tener una nueva vida, ¿no? Por eso no hay que apresurarse, Mercedes, porque ¿qué hacen muchas parejas? Cada cosa tiene su tiempo. Se están separando, ya aparece el tercero, el cuarto, el quinto. Error, claro. Grave error, porque de pronto, mucha gente que nos escribe nos dice, yo estoy saliendo, pero él me confunde con la ex, me compara con la ex, entonces uno termina siendo la sustituta o el sustituto de una pareja que no está cerrada, de las broncas internas. Entonces, cerrar bien las etapas, aprender de los errores, no echarnos la culpa, ni tampoco la disculpa. Saber de que la pareja, ambos dos funcionaron en cosas buenas y en cosas malas, y que la pareja, por eso se llama pareja, que va a depender de que la felicidad continúe o no. Cerrar bien una etapa y cuidar a los chicos, muy importante, que no queden triangulados en el medio, y animarle a los hijos a que respeten a ambos papás. Uno se separa como pareja, nunca se divorcia como papá, la paternidad es eterna, tenemos que cuidarla, porque nuestros hijos necesitan a ambos papás. Tramo final de Viviendo la Tarde, desde ya, gracias por todos los comentarios favorables que nos hacen llegar a través del Facebook de Vivi la Tarde, y también tenemos algunas preguntas para Bernardo, que nos va a acompañar. Mercedes, a ver, algunas preguntas. Aquí nos escriben en el Facebook, Rita Cortajerena dice, los saludos desde Mar del Pará a Bernardo, ¿por qué parejas divorciadas vuelven a tener intimidad en encuentros casuales? Gracias. Bueno, efectivamente, porque a veces la asfixia, el perder los espacios personales, hace que la pareja se sienta invadida, y entonces esa toma de distancia, no la llamemos separación, hace que vuelvan a oxigenarse, y se vuelvan a reencontrar desde un espacio y desde un lugar más saludable. Acordémonos que cuando uno está enamorado, quiere compartir absolutamente el espacio completo con el otro, pero cuando empiezan a hacer el amor, uno empieza a establecer los límites del espacio personal. Mi hijo vive agrediéndome, insultándome, porque el padre le llenó la cabeza en mi contra. Bueno, puede ser el papá, puede ser la mamá, se llama síndrome de alienación parental, hay una organización que se llama los padres del obelisco, que están empujando ciertas leyes para que los chicos puedan ser vistos por ambos papás. Ah, eso te quería consultar. ¿Por qué se da siempre el caso de que los hijos quedan con la madre? ¿O por qué uno se los apropia? Claro, puede ser con la mamá, puede ser con el papá, puede ser que el chico quiera como un botín de gata. El caso de los del obelisco, guarda que se han repetido en Londres también, exigiendo, porque la justicia siempre falla a favor de la madre. Y ahí hay papás, abuelas, abuelos, porque muchas veces el chico queda como rehén, literalmente se le llena de odio para que no vea determinado familiar. Y los chicos necesitan no quedar triangulados, no quedar en el medio de las batallas. Y en general eso sucede porque hay muchas broncas que son puestas como venganza en que el chico no pueda ver a determinado familiar. Eso es muy grave, los chicos sufren muchísimo, tenemos que priorizar siempre la salud de los chicos. Sufren más que cualquiera. Sufren, cuando son chiquitos se sienten culpables muchas veces, tenemos que explicarles que en los papás hubo intereses distintos y no hablar mal de nadie. Claro, tal cual. No hablar mal de nadie, necesitan de ambos y no usarlos para triangularlos de un lado para el otro. Lo importante, como decíamos, es que podemos volver a recuperarnos. Tengo, Leo, algunas más. ¿Qué es un duelo sanado? Bueno, un duelo sanado es cuando podemos recordar sin sentir dolor y sin sentir bronca. Es decir, que la emoción ha disminuido. Cuando una persona habla del ex o de la ex y le agarra la furia y demás, es porque ese duelo no está sanado. Hay que gastar las emociones, hay que aprender de lo que pasó y alguien dijo aprender de los errores, olvidar los detalles y seguir adelante. que algunos consejos con respecto a los hijos, bueno, ya dijimos algunos, ¿no? No desacreditar a ninguno de los papás, no usar a los hijos como mensajeros. Hay todavía papás que dicen, ¿dónde estuvo tu mamá? ¿Con quién estuvo? No, estuvo con un novio. Es decir, ¿qué novio? ¿Con quién estuvo? Y entonces los chicos quedan como mensajeros, palomas mensajeras en el medio, triangulados y no tienen que quedar porque eso les hace mucho daño y enseñarles a respetar a los papás siempre. Nos separamos, dicen que nos casamos con un conocido y nos separamos de un desconocido. Sí, generalmente por ahí en el divorcio es cuando se conocen verdaderamente. Exactamente. Generalmente los abogados dicen, vos conocés a tu verdadera mujer el día del divorcio. Claro, porque sale toda la bronca, ¿no? Si conocemos facetas... ¿Por qué sale toda esa bronca? realmente la verdadera ahí cuando conoces a nadie. Nadie, nunca terminamos de conocer a nadie en realidad. Ni nosotros mismos. Ni nosotros mismos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando las emociones toman control de nuestra vida, las emociones, acordate que nosotros tenemos que responder, no reaccionar. Pues fíjate, los odios familiares son más violentos que un odio contra un extraño, por ejemplo. El odio es terrible. Las guerras civiles, las guerras entre familias. Es más pasional, me parece, ¿no? El odio es terrible porque el odio genera adrenalina en cantidades industriales y la adrenalina en cantidades grandes enferma y mata, produce estrés y el estrés es la plataforma emocional de todas las enfermedades. Cuando uno tiene venganza, odio, es el primero, como dice el dicho, darle, tomar veneno y esperar que el enemigo se muera. Y uno está bebiendo de su propio veneno, por eso el perdón es muy importante, el aprender, el cerrar las etapas. Perdonar no es un signo de debilidad, es un signo de fortaleza porque tenemos que cuidarnos y seguir adelante. La vida continúa, nadie es separado, es un cristiano, un creyente de segunda categoría. Todos tenemos derechos y oportunidades para volver a levantarnos. Lo importante es levantarnos de la mejor manera y seguir adelante. Claro, vos estabas relacionando aquí el tema de la situación que estamos hablando con el perdón que habías tratado ayer y justamente ese perdón que se da a uno mismo y al otro también es un bálsamo como para poder seguir adelante porque lo importante es seguir adelante. Exactamente. La felicidad no está en el otro, no formamos pareja para ser felices, ya somos felices y porque somos felices queremos compartirlo. Lo importante es aprender, crecer, Jigoro Kano que inventó el yudo, el sistema de defensa japonés, él decía todos los días se ponía el cinturón blanco, el cinturón de aprendiz. ¡Gracias! ¡Gracias!